Yo la tengo clarita, papá, porque yo he estudiado esto años de años. El fútbol le copió esto al baloncesto, en primer lugar. Esto no es del fútbol. Esto no es del fútbol. Y fue este flick con el otro, el Klaus, el Klaus Bowman, se fueron allá a darle datos y le dieron datos a Klitschmann, a Joaquin Bow, a Lowe, perdón, Lowe, también a Guardiola, no, 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 Guardiola no juega de esa, no, Jürgen Klopp, permítame, yo hermano, yo estudio esto, estoy noche, me paso estudiando esta nota. Y ellos le fueron a dar la resistencia, primero, la resistencia, segundo, el pique y el freno, el baloncesto, de ahí le sacaron todas estas cosas, del baloncesto le sacaron estas cosas. Y el que no crea, yo le puedo dar todos los libros que quiera, argumentando lo que estoy diciendo. De ahí le sacaron, porque el fútbol no, el fútbol le hará fantasía. ¿Qué le decían los técnicos antes a los muchachos? Muchachos, ya saben, vayan a jugar, inventen. ¡Invente, Alonso, invente! Esas son las herramientas tácticas. Cuando llegue el antifútbol, que es Carlos Timoteo Grigol, de ahí viene Perrón, ¿dónde está dirigiendo Perrón? Carlos Timoteo Grigol, le decían el antifútbol, le dicen el antifútbol, este es de la escuela de Subeldía, Subeldía, de allí sale Grigol, pero, y de ahí termina en Bilardo, y de Bilardo viene el Cholo Simeone, pero lo otro, que es el fútbol, el antifútbol, le llaman los argentinos, el otro es el fútbol del hombre en zona, el achique, que es jugar con el fuera de lugar prefabricado, que es de Menotti, Valdano, Menotti, que son dos escuelas que se perdieron durante muchos años. Ahora, le cuento. Mire, en el fútbol actual, es verdad que nadie puede dejar de correr en la cancha, pero le estoy diciendo, interpretado eso, a ver muchachos, si andan de conversar allá, porque me distraen, están que conversan en voz alta, están muy bien, toda la diversión maravillosa, pero acá también tenemos que trabajar. En el fútbol hay que correr, sí, pero no es la velocidad atlética, no es la velocidad de 100 metros planos, tiene que correr, y eso es una doctrina propia, adaptado al juego, ¿de qué me sirve que un tipo corre y la pelota está acá? ¿de qué me sirve que el tipo corra y el compañero se quede en estado pasivo? Tiene que correr a la misma altura, por eso es que los jugadores, usted ve que uno parece lento al otro, no son lentos, lo que pasa es que no están en la misma frecuencia de onda, la velocidad en el fútbol es coordinada, nadie puede, los 90 jugaban así, es que los sabios cuando caminan a la cancha están pensando, ¿qué pensando? Ahora no, tiene que estar corriendo, y eso se llama la solidaridad, equilibrio, y viene la posesión de la pelota, son tres puntos marcados, originales y directos, la pausa en el fútbol es el cambio de velocidad, cambio de ritmo, cambio de ritmo, el cambio de ritmo es el pique y freno, pique y freno, pique y freno, con eso desconcierta y distrae, pero si ya me van a meter el fútbol en una computadora, señores, un jugador puede estar desapercibido 82 minutos, en el resto hace tres goles, ¿cómo lo vas a sacar? ¿cuánto tiempo recorrió? Tres kilómetros, Messi, que era el mejor jugador del mundo, máximo, no llegaba ni a cinco kilómetros, a veces el arquero recorría más en la cancha, caminando o picando, que Messi, pero él aparece, en el fútbol es juego de apariciones, de afinidad, de inspiración, el fútbol no puede ser tan mecanizado, porque mecanización llega de qué, de memorizar las cosas, el fútbol tiene que ser interpretado, no creo que todo se hace Roberto, exclusivamente en tu recorrido, en un partido en cancha, hoy creo que estos análisis, y lo que hace la Premier League, es establecer, cómo y cuántas veces entraste, hacia dónde fueron tus centros, esos detalles, muchas de las métricas, mecanización, por ejemplo, lo que usamos en la radio, los arqueros, cambiaron completamente, toda la forma de analizarlos, ya cuántos meses, le decían a los arqueros, hay que valorar realmente, por la calidad, que hizo, no porque la pelota la paró, hay una estadística, de la velocidad, con que llegó el disparo, cuán difícil era la posibilidad, de la jugada, eso era la, o que eso son las variables, dame tres herramientas, las tuyas, y yo te desvalato eso, en cinco minutos, a ver, las que utiliza la Premier, porque me tocó hacer una tesis de eso, la que utiliza la Premier League, reitero, pero qué equipo, qué técnico, no, la Premier League, la Premier League, la Premier League, la utiliza para evaluar, a los jugadores, y a su vez, cada equipo, tiene un software distinto, que son secretos, que son secretos, no te digo que sea lo más efectivo, te digo lo que están usando, en el fútbol, en el fútbol, no se van robó, papá, el fútbol, eso es para robar, no es que solo, eso te ayuda, exacto, eso te ayuda, claro, porque vieron esa película, que contratan los béisbolistas, ah, Monibol, eso es otra cosa, papá, pero el fútbol, el fútbol es otra cosa, en el fútbol no juegan robots, no, no, estoy de acuerdo, en el fútbol no juegan robots, el arquero, si yo soy técnico, y lo veo, cuál era el lado flaco de Ceballos, el mejor arquero de la historia, el lado izquierdo, papá, el lado izquierdo, el lado izquierdo, era el lado débil de él, porque los arqueros también tienen una mano derecha y una mano izquierda, y son como los diestros y surdos, o no me van a decir, Carlos, cuando tú eres arqueo tienes más fuerza en una pierna para ir a su lado, eso es real, y tu lado cuál era, mi lado bueno era el derecho, porque era el derecho, y yo te vengo, estoy un técnico, y te hago simetría, ya obligado a trabajar del otro lado, pero mira, por ejemplo, y acá simplemente para poner un punto de inflexión, en el tema del arquero, por ejemplo, el Premier League tiene estas estadísticas, que te muestran, por ejemplo, cuántas pelotas tocaban los arqueros, hace 15 años que ellos utilizaban esto, con el pie en un partido, y cuántas pelotas tocan con el pie el día de hoy, pero cambió el reglamento papá, pero no hace 15 años, el reglamento cambió el 95, la pelota tiene otro vuelo que hace 15 años, pero en eso no te afecta, ha cambiado la manera de jugar, el reglamento cambió mucho tiempo atrás, las pelotas sí, desde el 2002 son distintas, pero estoy hablando de 15 años para acá, se juega de una manera distinta, ¿por qué? y se ve en la métrica, ¿sabe por qué? ¿por qué? ¿sabe por qué? ¿por qué? porque se modificó la trampa del Oxide, papá, todo está en la modificación de la trampa del Oxide, y ahí tienes que cambiar las tácticas, hermano, revisen del Chacman de 1925 en adelante, se cambia la trampa del Oxide, y ahí comienzan a modificar las tácticas, y el arquero no podía tocar las puertas, que retenía la pelota.